¡Ey! 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 A ver, a ver, a ver, yo rato ahora, pues sigo pensando, a ver que hay un hombre nuevo en el mar. A ver, con una caba y no, a ver, yo soy otro, a ver, yo soy otro, a ver, yo soy otro. Que no viene conmigo a vivir, que es el día de fingir, un amor que no siente. Y ese amor pecador que tendrá que saber que tú ya no lo quieres Porque no viene tú conmigo que viví que dejaba que no lo quiera Y ese amor pecador que tendrá que saber que tú ya no lo quieres Gracias por ver el video